¿Qué es lo que se ha hecho en la carrera? Nosotros les hemos vuelto a rellenar porque hoy era una especial dura, muy completa porque han tenido shots, han tenido wets, han tenido arena, han tenido piedras, han tenido pistas rápidas y mucha navegación. No han tenido problemas con la gasolina y en todo momento han estado controlados. Hemos tenido un pequeño problema o hemos pensado que era un problema porque el spot de Tomás no funcionaba a las 11.43 de la mañana, ha dejado de emitir señal y se ha parado. Pensábamos que tenía un problema ya que ha estado toda la noche trabajando con su moto y esta mañana todavía había cosas que no sabíamos si iba a funcionar. Al final era un fallo del spot, él seguía adelante, él seguía su etapa y ha podido llegar perfectamente. Entonces todos los pilotos están llegando, todos los pilotos han hecho buena etapa, no ha habido grandes problemas. Falta solamente Sara y Murci por llegar, pero vamos, los tenemos localizados a través del seguimiento spot y creemos que hoy ha sido una gran etapa y el club dentro de la torre ha hecho una gran etapa.